¿Cuál es la cuestión de uno o el otro? Lo más importante no son los 100 millones, no son los pay quews, no es nada de esto. En mi redacción, lo más importante es el mes que viene cuando anuncien los Pulitzer Prizes. Y te digo yo, nos da igual si hemos pasado el New York Times o hemos hecho realidad virtual o realidad aumentada. Si no ganamos un Pulitzer, es un día de tragedia en mi oficina. Nos hemos mudado a una oficina nueva y tenemos una pared y la pared, dos tercios de la pared son gente que ha ganado Pulitzer. Y el resto es espacio blanco. El mensaje es muy claro. Esto es lo que tenemos que hacer. Al fin del día, estas cosas importantes es la razón que hemos llegado, que fuimos nosotros al periodismo. Y no hay que elegir entre el uno y el otro. Vamos a intentar hacer los dos. Nuestra filosofía es coger lo mejor del periodismo, lo mejor que hay y casarlo con lo mejor de tecnología. Y poder contar historias en forma nuevas para que en 140 años de hoy sigamos vivos y haciendo nuestro trabajo. Porque si no cambiamos, no vamos a existir en 140 años, no vamos a estar aquí, porque veis los dos un hombre con paciencia virtual, ¿verdad? Al fin del día, si no hacemos lo que tenemos a ver nosotros, no vamos a existir tampoco. Pero podéis hacer las dos días. Y al fin del día veremos el mes que viene qué tal salimos con los podos, porque eso será lo más importante para nosotros.